Te levantas de la cama Escúpelo ya, no puede ser, te sientes atrapado Déjate llevar por el sentido de tu vida Déjalo ya, vive tu vida con mi vida Déjalo ya, pasa de todo lo superarás Déjalo ya, pasa de eso y vivirás mi vida Déjalo ya, no puede ser, decídete Y ha pasado el tiempo, intentas olvidar Aquel mal trago no volverá a pasar Ten con cuidado, que ya no hay marcha atrás Engánchate a la vida o te arrepentirás Déjalo ya, vive tu vida con mi vida Déjalo ya, pasa de todo lo superarás Déjalo ya, pasa de eso y vivirás mi vida Vivirás, déjalo ya, no puede ser, decídete Dejalo ya, pasa de todo lo superarás 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 ¡Decide! Dejalo ya, pasa de todo lo superarás 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!